bienvenidos a enfoques como siempre es una satisfacción un gusto estar con ustedes en este espacio que lleva adelante los más diversos tópicos temas hoy vamos a tratar algo en lo cual todos estamos involucrados al vivir en este país y es la situación política de venezuela y sus perspectivas nos llevará de la mano el politólogo jose ángel rivero es egresado de la universidad de los andes es profesor del instituto de adscrito al instituto de geografía de la ula y es el coordinador regional de los programas de formación del centro jumilla con él vamos a conversar lo que estamos viviendo un poco de perspectivas no hay una forma la forma mágica no hay tampoco una varita que nos pueda decir cómo va a continuar esta realidad que vivimos y se va a agravar o va a mejorar qué va a pasar con cada uno de nosotros en venezuela porque no estamos exentos de la política sus consecuencias sus buenas o malas directrices indiscutiblemente nos afectan a todos venezuela vive una de las situaciones más difíciles tal vez inéditas en su historia y no sólo ha tenido el aspecto político sino que ha inundado y lo lleva muy de la mano el aspecto económico y el social bienvenido nos complace está por primera vez en la tv y de verdad nos complace tenerlo acá profesor bueno muchas gracias por la invitación y gracias también a la universidad los andes por mantener este espacio creo que antes de que entremos en el tema de parece que lo hable la labor que realiza en este momento la universidad los andes y básicamente nuestra tanto emisora de radio como nuestra televisión de mantener espacios abiertos para la discusión para el trabajo social político yo creo que eso es lo que el país necesita en este momento y es muy importante darle luces a la gente la desinformación pues nos hace presa de no tomar acertadas decisiones o de tener creencias tal vez erradas y es parte de la función de los medios y de los comunicadores sociales recientemente pues hay una situación en la oea la organización de estados americanos recuerdo hace muchos años cuando se invadían las calles con marchas impresionantes que comenzaron incluso al poco tiempo con chávez tal vez 2002 todo lo que sucedió y una de las cosas era de los eslogan esas consignas que inventa la gente era oea venga pa que vea en todo caso la oea pues al fin es tiene con este nuevo secretario general pues ha hecho un cambio importante al magro en cuanto a la visión un poco más si se quiere dura más frontal con venezuela y su situación hay unas decisiones todo pudiera conducir aunque vemos que son procedimientos sumamente lentos tiene años en esto lo de la carta la aplicación de la carta democrática pero queremos comenzar con eso en un supuesto que es pudiera ser posible esa aplicación que consecuencias realmente trae bueno mira yo creo que lo primero que había que discutir es la situación de la democracia en américa latina y en el caso específico de venezuela y la el papel que juega la oea como una organización internacional tú hacías mención de los distintos momentos en que la oea pudiera haber estado implicada en la situación venezolana en aquel momento del 2002 después del golpe de estado recuerda que le correspondió a la oea ser un organismo mediador y recuerda en aquella oportunidad estaba de secretario general gaviria el que había sido colombiano el presidente colombiano que fue una labor fundamental la que él estuvo allí en el proceso de encontrar a los sectores políticos que se entra en aquel momento en conflicto que aún siguen estándolo con otras caras pero son los mismos factores políticos en conflicto entonces la oea digamos esos distintos momentos también tienen que ver mucho con la propia situación interna de los países y en el caso venezolano en aquel momento era necesidad de un diálogo hoy creo que almagro trabaja más en la idea de poder restablecer los principios democráticos en américa latina y en venezuela frente a una situación podemos decir común general que se está viviendo en el en el hemisferio lo que pasa es que venezuela en este momento es el centro de atención porque al conflicto político venezolano se suman otros que son igual de graves por el conflicto económico los problemas económicos que vivimos el tema de la salida ahora numerosa venezolanos que van a otras regiones de latinoamérica que ya en sí mismo constituye también un problema constituye un problema para venezuela por la salida numerosa de personas que dejan de aportar con su trabajo en el desarrollo al desarrollo del país pero para la región es un problema porque tienes que atender esa situación que ha motivado esa salida ya vemos como incluso organismos internacionales están ofreciendo a determinados países brasil colombia insumos dinero para poder enfrentar eso porque su propio presupuesto los los desborda e incluso instituciones que tradicionalmente no aportan presupuestos dinero para atender a migrantes ya no digamos refugiados sino migrantes como el caso del vaticano que acaba también de destinar un poco un poco menos de medio millón de euros para atender a venezolanos incluso expresamente para venezolanos migrantes entonces digamos lo sucedido esta semana en la oea simplemente es una son unas acciones políticas que como organización se motoriza en la figura de almagro pero también es atendida por otros países que están igual preocupados por lo que pasa en venezuela que en algún momento pudieron haber sido aliados de venezuela por su política incluso por los aportes económicos que en algún momento nuestro país tuvo para con estos países incluso bajo un principio que es bastante tendremos que decirlo lo hable no es para nada repudiable de la solidaridad latinoamericana es decir haití por ejemplo sé quién podría estar en desacuerdo en apoyar económicamente y con algunos recursos a este país no que tan deprimido otros países como bolivia ecuador perú el tema es que luego en que se convierte en ese tipo de apoyos y un poco de chantaje político de apoyos incondicionales tener votos tener votos internacionales para decisiones exactamente entonces lo que sucedió esta semana que es muy interesante que algunos de estos países que tradicionalmente habían acompañado venezuela ya no lo acompañan república dominicana que sirvió de asiento para para esos diálogos claro y algunos que ya no nos ha decidido no acompañar a tenerse otros a tenerse como el caso de nicaragua por ejemplo que es otro tema el caso de nicaragua habría que verlo como un momento en el que nicaragua está viviendo algo similar a lo que vivimos nosotros en 2014 y 2017 tiene que ser menos polémico en organizaciones como la oea en circunstancia que tiene a lo interno de su país una situación que tiene que atender y que seguramente va a requerir de la oea para mediar ahí ya está mediando la iglesia católica están mediando algunas organizaciones internacionales pero como organización internacional como instancia en la que además nicaragua no ha decidido retirarse como lo ha hecho venezuela va a requerir de su apoyo entonces de alguna manera esa acción de nicaragua tiene mucho que ver con con no decir si sí o si no no verlo por su mismo interés sino más bien pensando en que así pudiera necesitar de ese círculo de países para resolver asuntos internos se habla de que la situación venezolana la resuelven los venezolanos hay muchas expectativas incluso gente que se emociona mira si lo están discutiendo ya pues maduro no es reconocido como presidente por lo que llaman las circunstancias a las cuales llega al poder y es lo que califican como fraude electoral pero incluso con encuestas que hemos hecho propias con nuestras seguidores en las redes un 51% dice que no que esto lo arregla se tiene que esto no tiene tanta incidencia para la solución claro la diferencia es muy corta no con los que dicen que sí para la solución de los problemas venezolanos a lo interno que salida que cambios se pueden producir efectivamente mira esa es la gran pregunta antes de entrar al programa decíamos que siempre sí que siempre el la pregunta es ahora que ante una situación en la que los partidos políticos han dejado de dar respuesta al ciudadano han dejado de cumplir con su labor de mediar políticamente entre el ciudadano y el estado en un momento en el que no existen pareciera en venezuela instituciones que pudieran ser un referente político o social más allá de la iglesia por ejemplo que en las encuestas también que se hacen está bien posicionada y las universidades y las universidades entonces lo que corresponde yo creo que en este momento y no lo podría no podría decirlo de otra manera además desde gumilla esa es nuestra apuesta a ir formándose políticamente desde las bases para poder aportar a futuro a soluciones políticas o sea como ir formando líderes creando un futuro formar líderes ante una sí ante una una crisis política como la que tenemos tenemos que tener entonces un liderazgo nuevo un liderazgo que sea capaz de entender el momento que vive nuestro país que sea capaz de renovarse y que sobre todo supere el tema de la comunicación política uno de los grandes problemas que tenemos en este momento también en el país es que nuestros políticos no han sabido comunicar a la sociedad venezolana los fines de cada una de las acciones políticas que se van a llevar adelante eso por un lado ahora en términos digamos políticos estrictamente hablando hemos visto que el día 20 de mayo que hubo esta elección digamos una convocatoria una elección polémica por demás porque bueno ya todos todos quienes nos ven en este momento saben que había dos perspectivas pues de participación o no participar o ir a votar no entonces frente a una situación como esa no queda otra que seguir apostando a los mecanismos democráticos seguramente eso supone también seguir tocando las instancias internacionales para que sigan apoyando todas las propuestas que al interno del país se puedan ir haciendo pero yo creo que básicamente tiene que ver con la necesidad de seguir insistiendo en la renovación de las instituciones políticas en venezuela bien sea la renovación del estado y sus instituciones que es lo que quizás pudiera a futuro generar alguna salida viable democrática y concertada es decir no creo que una solución para el país sea una solución donde esté la salida a la fuerza hay mucha gente que se alegra cuando se habla por ejemplo de una intervención internacional eso no creo que sea favorable ni para la sociedad venezolana ni para la región porque eso también genera precedentes lo mismo puede pasar ante una situación similar en Nicaragua por ejemplo regresemos al caso nicaragüense en el que por ser lo que está pasando análogo a lo que pasa en venezuela también se decide una intervención internacional entonces podemos tener una especie de abrir una puerta abrir una puerta a acciones que para nada suponen salidas democráticas no sabemos eso genera mayor incertidumbre también frente a situaciones de fuerza lo hemos visto en los intentos de golpe en la historia tanto de Venezuela como de otros países de la región entonces no es nada fácil quizás pensar ahora en una situación en que hay tanta desmotivación política tanta apatía frente a los asuntos públicos creo que el trabajo de los políticos y el trabajo de quienes también hacemos vida en la universidad es seguir planteándole a la gente que hay que construir o reconstruir la institucionalidad política venezolana pero también apostar a nuevas formas de participación la gente está yo la llamo diezmada buscando cómo subsistir cómo resolver su problema diario que ya se fundamenta en qué comer y el otro es o me voy del país buscando cómo lo hago así sea a pie porque hay casos extremos que los conozco que se han ido a pie y determinar una salida no tenemos división de poderes como tal porque eso es innegable y tenemos un presidente que se religió por seis años más entonces ese acuerdo para poder transformar las instituciones políticas del país para el ciudadano común se ve como muy lejano prácticamente como que no es una opción en este momento y se ve lejano básicamente por la propia situación de premura que tenemos todos los venezolanos de tener soluciones rápidas y reales es decir frente a un momento en el que es tan difícil poder garantizar las tres comidas en venezuela para toda la sociedad venezolana ya está dicho que ningún estrato social venezolano está exento en este momento vivir situaciones difíciles complejas entonces en un momento como ese quizás cualquier salida como la que estamos proponiendo como muy lejana a largo plazo muy lejano y eso tiene que ver también con nuestras propias mentalidades sociales y políticas de siempre pensar en la inmediatez fíjate recién llegado al presidente Chávez al gobierno el profesor Juan Pedro Luis Pedro España de la Católica y su proyecto Pobreza presentaron al presidente Chávez una propuesta de cómo pudiese alcanzarse a 30 años soluciones para eliminar la pobreza en Venezuela y al presidente Chávez en aquel momento le pareció mucho tiempo decía que en 5 años aquí se acababa la pobreza bueno ya del gobierno del presidente Chávez ahora han pasado más de 18 años la mitad de un periodo un periodo académico digamos lo que planteaban estos investigadores ya tuviésemos solución entonces creo que hay que también superar la idea de la inmediatez la idea de la inmediatez ciertamente hay premura sí porque todos los días muere gente todos los días o por hambre o por enfermedad o por el problema de la delincuencia este es impresionante sí pero entonces tiene que actuarse y esa es la labor de los políticos creo de los partidos y los políticos es actuar con medidas que sean inmediatas para unas cosas y medidas a largo plazo mediano plazo y mediano plazo entonces la solución hoy no la podemos tener es decir no hay fórmula concreta eso además en un país como el nuestro donde todos los días hay noticias que te cambian hay tanta incertidumbre frente incluso a las propias decisiones que el estado puede tomar frente a otras frente a la situación es decir ayer el tema era la OEA no sabemos mañana cual sea porque pasas la página antes fueron los presos políticos antes fueron los presos políticos entonces las demandas que enfrenta Venezuela que no tiene como responder los contratos petroleros porque realmente la PDVSA también está llevando su parte en cuanto a la función operativa y todo eso siempre hay una noticia que desplaza a la otra cuál es el perfil que usted ve y en esa formación que están haciendo en el nuevo líder en el nuevo político además de carisma porque parece aquí que si la gente no tiene ese gancho simpático o popular hasta para las autoridades eso que es un nivel universitario uno siente a veces que ve unas posibilidades en algunos personeros pero dicen no tiene carisma bueno poniendo eso de por medio cuál es el perfil que debe tener por ejemplo un un gerente un político en este momento para asumir la situación de Venezuela mira creo que la primera condición que tiene que haber en Venezuela es una renovación de los partidos es decir más allá de que no estamos hablando de que desaparezcan incluso los partidos tradicionales pero la historia política de los de los de los países están muy determinados justamente por la posibilidad de que los partidos se vean hacia adentro puedan entender el tiempo que viven el tiempo que las otras sociedades se han ido organizando y saber entender también esas señas creo que la una primera labor es poder interpretar nuevamente al país hemos perdido esa capacidad de entenderlo entonces los partidos y eso va tanto partido de oposición como de gobierno uno escucha los discursos y son discursos que no le dicen nada a los nuevos actores políticos entre los que están los jóvenes esa yo creo que es una primera condición otro elemento que habría que incluir dentro de esta renovación de los partidos es también pensar en el tema ideológico es decir, regresar al estudio de las ideologías los partidos en este momento, los partidos más nuevos uno encuentra como un vacío que no tienen ninguna solidez ideológica sino básicamente acciones políticas que un día pudieran que algún día pudieran estar más cercano a un partido de centro-derecha otro día por sus acciones a centro-izquierda entonces las definiciones de los partidos son importantes porque igual que la prensa cuando uno lee un periódico uno lee un periódico por su línea editorial y uno encuentra que te gusta leer tal cual o cual otro justamente por lo que se dice por los énfasis que hacen entonces los partidos también tienen que recuperar el aspecto de la discusión ideológica y finalmente creo que también tiene que estar el el recuperar dentro de los partidos políticos y dentro de los actores políticos la idea de que son funcionales son actores públicos en el sentido que un partido funciona en la medida que es representante de los intereses de la sociedad venezolana o de un sector de la sociedad venezolana que debería ser mayoritario que debería ser mayoritario cuando es gobierno pero cuando no es es simplemente una voz de un sector y por eso la importancia de la alternabilidad del poder la importancia de la representación de las minorías incluso también entonces ahí creo que también estaría uno de los retos políticos para nuestro país bueno importante aquí nos quedamos con dos ideas fundamentales Venezuela tiene una situación verdaderamente difícil que requiere de acciones inmediatas para paralizar específicamente los decesos de tantos venezolanos por condiciones que no deberían no son causas naturales precisamente como está muriendo la gente en Venezuela en un gran porcentaje y el otro formar un liderazgo es como trabajar en dos ámbitos a inmediato y mediano plazo para poder cambiar esta realidad que de verdad todos deseamos que en un corto plazo pueda ser mejor definitivamente muchísimas gracias profesor José Ángel Rivero por este tiempo por este espacio amigos esperamos que hayamos cubierto de alguna manera tanta interrogante tanta pregunta y cuál es la realidad en este caso nuestro tema la situación política venezolana y sus perspectivas gracias por la atención de siempre será hasta una próxima oportunidad gracias 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 gracias